Este sueño hecho realidad, nuestro pardellón académico, ha sido producto de gestiones de muchas personas, de muchos directores. Y en este momento vamos a tener justamente un reconocimiento a los ex-directores o pás-directores de nuestra Escuela Profesional de Administración de Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Sextilio Dalmau Cazañón nos dejó, partió hace 11 años. Y en representación de la familia Dalmau, la maestra María Cueto Luna recibirá el correspondiente reconocimiento. Y nos tiene el señor vicepresidenta académico, para que le pueda hacer entrega. El reconocimiento, el recuerdo a la gestión del doctor Sextilio Dalmau Cazañón. Invito al señor magíster Mario Javier Lezcano Galarza. Adelante, por favor. El reconocimiento correspondiente a la licenciada Marisa Fabiola Ramírez González. Invito al señor vicedecano de Investigación y Postgrado, doctor Enrique Cornejo Ramírez. El reconocimiento a la magíster Gladys Mostoso Celaya. El correspondiente reconocimiento a la maestra María Cueto Luna, en representación de la familia Dalmau. Invitamos al doctor Nico Cruz González. Señor vicedecano académico, por favor.